el mío. ¿De quién sería? Este, conoce los apellidos que son los más frecuentes entre los habitantes de Sonora y ubica si está el tuyo dentro de esta lista. Ahí le va el top ten, amigos del auditorio. Aquí se lo voy a platicar de manera inmediata. Balmaceda, ¿crees que esté ahí tú, Cristal? No. No, ¿qué va a estar? Ese apellido viene desde las Islas Canarias, de por allá. ¡Cállate, Jesús Balmaceda! ¿Y por qué voy a callar? Me puse ya con... Bueno, el top 10 de los apellidos más comunes aquí en el estado de Sonora, el primero son los López, esos no fallan los López. No, hombre. Mira, ahí estoy en la lista. Saludos a mi amigo Raimundo Vizcarra López, donde quiera. O sea, mis dos apellidos están en la lista. No, hombre, estás Cristal Valenzuela. Ni modo que digas, por eso, por eso te digo, pues, cuando sales, es que esas tradiciones a mí no me han tocado. Por favor. El primer lugar es López, el segundo lugar es Valenzuela, el tercer lugar es García, el cuarto Martínez. Fíjate que no, no conozco yo muchos. ¿Verdad? El Renan Martínez. Ah, Renan Martínez. Pero nomás, fíjate, es cierto, no me ha tocado así tan común como el Valenzuela. Oye, el Abelino López, ¿para qué sirve el Abelino López? El López y Pérez. Luis Tai López. El Luis Tai también López. López y sí hay muchos. El quinto es el Rodrigo. ¿Rodríguez? Perdón, Rodríguez, Rodríguez. El sexto es González. Presente. Otra vez. Presente. El C, ¿en qué me quedé? El séptimo, no. Hernández. El octavo, el Ruiz. Allá en Huatampo, los que se apilan Ruiz es porque tienen. Tienen lana. La canción me acordé que contaste de la. Por eso no se preocupen que todo lo paga Roberto Ruiz. El noveno es Ramírez y el diez es el Sánchez. ¿No saliste caballete? No, acá mi estimado vecino. El caballete no salió. No salió con esos apellidos. Cero. Bueno. Cero comunes. Sí, hombre. No como uno que es parte de la prole. Sí. ¿Cómo se ha pedido? Buen, buen forro. Torres. Buen fir, buen forro el Claudio. En fin. Saludos. Ahí anda arriba. Vamos a la pausa y regresamos con una muy interesante entrevista. A ver.